Hola entusiastas de la Geopolítico, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar del asunto más importante política y geopolíticamente este fin de semana pasado, que fue la victoria de Lula da Silva en la elección presidencial, mejor dicho en el ballotage presidencial, frente a Jair Bolsonaro. Con eso tenemos que otro país en Sudamérica y en Latinoamérica va políticamente hacia la izquierda rosa, la izquierda rosa logra acceder al poder a través de elecciones. Muy interesante lo que pasó, tenemos que la participación de los votantes brasileros aumentó de hecho, alguna gente había dicho que tal vez iba a bajar, esto no pasó, sino que de hecho pasó del 79,05% al 79,41%. Si bien no es una subida muy grande, estamos hablando del 0,4%, sigue siendo interesante ver que se mantuvo y aumentó un poco la participación. Y esto da cuenta del éxito de la campaña de Jair Bolsonaro, pese a que fue derrotado. Éxito en el sentido de que movilizó a gran cantidad de votantes, y seguramente la mayoría de los votantes que se movilizaron, este aumento en la participación tiene que ver con gente que votó por Jair Bolsonaro. Lula debería haber ganado por un poquito más, para haber tenido una victoria realmente espectacular. Ganó por muy poco, por muy poco, llegó al 50,90% de los votos, mientras que Jair Bolsonaro llegó al 49,10%, una victoria muy ajustada, en un país polarizado, al igual que en casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos un continente polarizado políticamente, en el cual la gente se aglutina frente a opciones de derecha, o frente a opciones de esta nueva izquierda. Pero lo que nos muestra también la elección de Brasil, es que existe una gran parte del electorado, que no es y no tiene ninguna preferencia fuerte, ni por la izquierda, ni por la derecha. Yo creo que Bolsonaro, al haber aumentado su caudal de votos entre la primera elección, y esta, el ballotage, nos muestra eso. Bolsonaro pasa del 43,20% de los votos, que es más de lo que las encuestadoras habían dicho, al 49,10%, mientras que Lula apenas aumenta del 48,43% al 50,90% de los votos. Entonces tenemos que una gran parte de los votantes de las otras opciones, que habían sido Simón Tebet y Ciro Gómez, que eran más bien tirando a la izquierda, especialmente Ciro Gómez, votaron a Bolsonaro, de hecho. Y vemos cómo mucha gente está más bien alineada con cierta continuidad política, está alineada con sus propios intereses personales, y no va ciegamente a votar por una opción simplemente porque se presente como de izquierda o porque se presente como de derecha. Así que eso también quería sumar al análisis esta cuestión de ver que una parte muy importante del electorado, que probablemente sea la mayoritaria, no tiene una definición política muy grande. Aunque sí, tenemos polos bastante radicalizados en su visión del mundo, su visión política, que sí, van a ser los que siempre van a votar elecciones de izquierda o vayan a votar siempre elecciones partidos de derecha. Lo que podemos decir es que Lula gana, lo que lo convierte en una de las figuras políticas, si no la figura política más importante de la historia brasilera hasta ahora. Hay varias razones para la victoria de lo que sería esta opción izquierda. Por un lado tenemos que existe una gran nostalgia por los gobiernos de Lula, que fueron muy buenos gobiernos, hay que decirlo. Socialmente tenemos que más de 30 millones de personas ascendieron a la clase media con ayuda de los programas sociales del gobierno y que hay un contraste con la crisis económica que vive Brasil actualmente y, bueno, la verdad, en los últimos años Brasil viene económicamente bastante estancado en muchos aspectos y tenemos que millones de brasileros, de hecho, volvieron a caer en la pobreza y en la miseria. A lo que se suma el rechazo que genera la figura de Bolsonaro en parte del electorado brasilero. Esto puede tener muchas razones, seguramente está la cuestión mediática, también está la cuestión de cómo manejó la economía, cómo manejó la cuestión sanitaria, pero por múltiples razones tenemos que por lo menos la mitad de los votantes brasileros rechazaban de lleno a Bolsonaro. 50% prácticamente. Y, de hecho, esto se alinea más con la victoria de Lula. Es decir, Lula, en gran parte, gana, no por sí mismo, sino porque generaba menos rechazo que Bolsonaro. Lula tiene un rechazo en el electorado brasilero que llega al 46%. 4 puntos menos que Bolsonaro. Y, como dije previamente, también está que Lula logró acercarse al centro político. Esta parte del electorado que a veces se ha olvidado, pero que es muy importante a la hora de llegar al poder. Una cosa que muestra esto es que el candidato a vicepresidente de Lula es Gerardo Alckmin, que es un ex-rival de Lula que se define de centro de derecha, al cual Lula había derrotado en 2006. Tenemos estas razones. Y, bueno, tenemos que Lula tiene grandes dificultades, va a afrontar grandes dificultades en este tercer mandato, histórico tercer mandato de un candidato brasileño, de un político brasileño. Y, bueno, tiene la cuestión económica, obviamente. Y un contraste muy grande con el primer mandato de Lula es que actualmente las commodities, especialmente las commodities que tiene Brasil, no pasan por un buen momento, no se va a poder financiar los programas sociales, si es que va por ese lado. Puede ser que no, con esos recursos. También va a tener que afrontar una polarización política muy grande y una fragmentación política en el Congreso brasilero, cual no tiene ninguna mayoría clara. Lo que creo que es muy importante señalar con la victoria de Lula es que supo leer muy bien este cambio sutil que se está dando en los electorados latinoamericanos y su posicionamiento, me parece que es un muy buen ejemplo, frente al aborto, nos muestra este cambio, este sutil cambio, en el cual se va a buscar, esta izquierda rosa busca mejoras sociales, mejoras económicas para los sectores más pobres de la población, pero que no busca cambios sociales, culturales muy grandes. Este shock que se dio en algunos lugares, el mejor ejemplo es Chile, donde los chilenos, muchos chilenos progresistas, se adosaron a esta izquierda política y que de hecho se convirtieron más bien en una cuestión negativa a la hora de ganar el apoyo de la mayoría de la población. Lula ya leyó esto y se posicionó muy fuertemente, frente al aborto, por ejemplo, diciendo no, yo no apoyo el aborto, lo dijo sin ninguna medias tintas. Y puede ser que esto, con el tiempo, no creo que sea algo inmediato, vaya a ser adoptado por otros políticos de esta nueva izquierda rosa y empiecen a bajar el tono con respecto al progresismo cultural, social y vuelvan a poner énfasis a las cuestiones económicas sociales. Puede ser que hagan esto, puede ser que no, vamos a verlo, es una cuestión muy dinámica, cada país tiene su dinámica propia, ninguno va a copiar al otro exactamente. Pero por lo tanto tenemos que esta oleada rosa continúa, se está modificando también internamente, frente a las muchas derrotas que también tuvo que enfrentar. Y por su parte, por el otro lado, tenemos que la derecha continental no encuentra realmente un rumbo claro, no hay una opción clara, la derecha tiene varios polos en sí misma, y por ahora, por ahora no vemos un resurgir de la derecha muy fuerte en Sudamérica ni Latinoamérica en el corto plazo. Quedan algunos países gobernados por la derecha en Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Ecuador, no mucho más, en Latinoamérica tampoco. Y bueno, habrá que ver, el próximo gran país, por su importancia, en lo que serían las elecciones, es Argentina, y habrá que ver quién gana en Argentina, de hecho no está claro tampoco quiénes van a ser los candidatos en Argentina. Puede ser que Argentina se convierta en el nuevo polo de la derecha continental, si es que gana la derecha, o puede ser que se mantenga en este limbo político donde no queda muy claro ni siquiera quién gobierna, que es lo que está pasando hoy en día en este país. Así que bueno, por lo pronto, muy interesante la situación geopolítica latinoamericana, sudamericana, espero que les haya parecido interesante este análisis. Les dejo la pregunta, ¿cree que la derecha va a poder resurgir en Latinoamérica? ¿Y desde qué país creen que puede empezar este resurgimiento? Lo velo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo, gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros dos canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.